Hola amigos de Youtube, soy Tony1999 Yo hoy vengo a presentarles un nuevo vídeo sobre las diferencias de una bola a una pecera cuadrada Vale, primero os quería decir que la primera diferencia es así que leíste que una redonda o otra es cuadrada Y la boca, la boca a la pecera, o sea, esto es cuadrado Y esto como podéis ver aquí es redondo ¿Qué diferencias puede tener esto a la larga malas? Primero esta sería perfecta Y luego la redonda estaría limitando la entrada de oxígeno al pez que viva adentro Entonces al limitar la entrada de oxígeno no permite que la parte inferior de la pecera le llegue el oxígeno Entonces al pez cuando baje le va a faltar oxígeno Entonces esta pecera estaría más habituada, mejor para un pez beta o un pez más... Un goldfish, siempre la gente mete goldfish o como se dice en español peces dorados para bolas Pero sinceramente yo no la recomiendo en absoluto Porque lo veo una... Porque el goldfish no tiene laberinto, entonces es un pez que no puede respirar por vía pulmón Entonces necesita respirar por blanquias y la bola se lo limita Entonces es como si me tiramos aquí cualquier otra pez No por ser un pez dorado y que salgan todas las películas dentro de una bola Puede estar aquí Vale, entonces esto malo, esto bueno Esto no digo que a los que tengan esto sea malo Porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene betas en bolas Y no digo que sea malo en absoluto De hecho, yo creo que si hay que meter un pez en una bola tiene que ser un beta Porque un beta tiene laberinto y puede salir a coger el oxígeno Pero si es una bola, yo creo que la bola tiene que ser por lo menos generosa en tema de litros Ya sé que los betas son peces que no necesitan muchos litros para vivir, etc Pero ya que encima no le puede entrar oxígeno Pues si le limitas más la pecera Menos oxígeno va a poder obtener Porque tampoco le permite bien recibir oxígeno en esta parte Ya que solo entra esta parte de oxígeno Entonces proseguimos con esto Luego, esta pecera tiene 15 litros Y es una pecera rectangular Como podéis ver Aquí esta pecera yo la monté cuando tuve un beta, de hecho Y la verdad es que me fue muy bien Esta es muy buena Porque al ser cuadrada Te permite que el pez se pueda mover con más libertad Que tenga más libertad de movimientos Y además tiene un grosor bastante generoso Lo cual encima le permite más el poder nadar Para que os hagáis una idea Yo tuve aquí un beta macho y un beta m Que se supone que si están ellos solos En época que no es de celos, se matarían Pues estuvieron conviviendo perfectamente hasta que el beta se murió Sin embargo en esta, para eso sería indispensable Aquí como mucho se podría meter un macho Un macho en el caso de que sean 5 litros para arriba Ya podríamos meter una hembra A ver, porque la hembra siempre tienes que contar con que necesita un poco más de litros que el macho Sí, entonces Luego, otras perjudicaciones que puede traerte una bola Una bola no puedes meter ni un filtro, ni un calentador, ni ningún otro material de comodidad para el pez Y entonces solo limita y complica el trabajo para la persona que lo limpia Sin embargo en esta pecera cuadrada Yo tuve un filtro, como podéis ver aquí Un filtro de bola, un filtro natural Como podéis ver, un filtro con bastante potencia Y que lo que, y la verdad es que me iba muy bien El beta no se veía para nada afectado Ya que como la pecera era cuadrada Se repartía Y luego también metí incluso un calentador Como podéis ver Un calentador Que me permitía encima la comodidad De no tener el problema con las algas Y pues me permitía Tener, pues además con el calentador Me permitía reproducir con más facilidad Y pues me fue mucho más fácil Luego, sin embargo En esta bola Como no puedo meter ni un filtro ni un calentador Debido a sus limitaciones físicas Pues nos vamos a ver obligados a cambiar Casi continuamente el agua de la bola Yo aquí tuve un golfis una vez Y luego dos golfis Y en esta bola Lo tenía que cambiar el agua cada... Cada dos días, tres Incluso, y si me pasaba Incluso se me llenaba toda con agua blanca Y de todos modos Los dos golfis que tuve en la bola No vivieron mucho tiempo Y además Tienen un gran problema las bolas Que es el tema de la comida Porque al ver La bola tan grande Pues piensas que puedes echar la comida Y que se va a caer rápidamente Pero cuando se cae toda Se concentra en este pequeño Círculito aquí Porque si cae aquí Desbala Entonces al concentrarse todo En esta zona Se crea en esta zona Un centro de combina Bestial Que hace que el agua Se contamine mucho más fácilmente Y a mucha velocidad Sin embargo Si tuviéramos ese problema en esta Como tendríamos el filtro dentro Y pues nos permite Que el filtro absorba Esas escamas O con la comida Que le hayamos echado Y podamos limpiarla Cada menos tiempo Y facilitar la reproducción Y la cría de alevines Porque en esta aula Una cría de alevines Sería prácticamente imposible Y menos conseguir Una reproducción aquí dentro Ya que necesitaríamos Meter Una hembra y un macho dentro La hembra dentro de un vaso Y El macho construiría Su unido de burbujas Evidentemente por esta zona No podríamos meter tampoco Ojo de almendro Lo cual solo nos complicaría Más las cosas Y Encima Luego cuando querríamos Retirar a la hembra del vaso No podríamos sacar del vaso Porque nos cargaríamos Unido de burbujas Entonces aquí sería indispensable Obtener una reproducción De vetas Y de golfis Sería muy limitada También debido a la cantidad De litros Sin embargo en esta De golfis La 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 reproducción Sería bastante Simple Podrías hacerlo Sin ningún problema Desde Guppies endless Guppies normal Cualquier Pez así más Que permita Una menor cantidad De litros Sería bastante fácil De obtener aquí dentro Incluida la de los vetas Por eso Yo sin duda Recomiendo una de estas Que tampoco es muy diferente La cantidad de precio Porque si encargáis A que os hagan una pecera De 15 litros Pues no os va a costar No os va a costar mucho Esfuerzo económico Sin embargo Esta pues os va a costar Ya que encima viene prefabricada Os va a costar Lo mismo O incluso un poco Más De lo que costaría Una Una Hecha Porque tú Ya has pedido Por ejemplo Yo tengo un ejemplo Que es que si pides Por ejemplo Para que os hagáis una idea Si pedís una pecera De 5 litros Pues cuesta Más o menos 8 euros 8 euros 5 litros Sin embargo 5 litros Me costó 9 euros Entonces no salía rentable Luego Otra Otro punto Luego La calidad de la pecera Vale Esto es muy importante Porque si la bola Es de plástico O la pecera Es de plástico Como podéis ver Todas mis peceras Son de cristal 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 Y la de 160 litros También es cristal Todas son cristal Y Con lo cual Me es mucho más fácil La aclimatación Y evitar contaminación Dentro del agua ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una pecera Que fuese fuera de plástico No se podría meter Sobre ningún aspecto Plantas acuáticas Ya que se apodrirían Al entrar en contacto Con el plástico Y los residuos Que libera el plástico Luego Los peces Te podrían obtener Mucho más fácilmente Podrían obtener Mucho más fácilmente Enfermedades De aletas Podrían de humedad De aletas Punto blanco Sería mucho más fácil Obtenerlo Ya que es Al fin y al cabo El plástico Es un material Que siempre es prefabricado Casi siempre Y trae muchos Residuos Que solo van a afectar Para crear virus Que van a hacer Que crean enfermedades Dentro del propio acuario Entonces Sin embargo Si fuera de cristal Como es esta Por ejemplo Esta Y la de arriba Y la de arriba Pues No tendríamos Ninguno de esos problemas Porque El cristal Es una Es una material Aislante Que Aísla mucho mejor Que el plástico Del frío Y del calor Por lo cual Va a ser incluso menos Importante Tener calentador Y además Es un material Que Es No No coge Ni Contiene Ningún producto Que se haya podido Crear Dentro de la propia Pecera Y del agua Por lo cual Va a evitar Como he dicho antes Que se creen Enfermedades Y los peces Van a estar mucho más sanos Y con plantas Y no necesitaremos Comprar un oxigenador Con lo cual Nos va a costar Realmente Menos Menos dinero Por el oxigenador Que es bastante caro Menos dinero Dos Nos va a costar Menos Porque el pez Va a vivir más tiempo Y no vas a necesitar Un para el otro Vas a poder tener Plantas normales Que nos va a hacer Que no compremos El oxigenador Y además El único gasto Que va a tener que hacer Va a ser Que la de cristal Cueste un poco Más Que la de plástico Bueno Y luego Las plantas Son muy importantes Sobre todo Yo todos mis acuarios Que he tenido Han tenido plantas naturales Porque es lo que te permite Realmente Que tengas Que tengan oxígeno Y no necesites Comprar un oxigenador Que el oxigenador La verdad es que Es bastante caro Yo lo estuve mirando Porque la verdad es que Queda bonito Que esté la cascada De burbujas Pero sin duda No merece la pena En absoluto Son carísimos Y comparado Con una planta acuática O que incluso Con maceta arcilla Que son un poco más caras Que las venden En cualquier centro comercial O centro especializado Ani de mascotas Pues eso sale Bastante más barato Bastante más económico Y además No vais a necesitar Ni poner oxigenador Los peces No van a vivir mejor Con las plantas Les va a servir Como refugio Además Y va a incitar La reproducción Todo se relaciona Es mucho mejor Tener plantas Y bueno Este es un tutorial De las diferencias Entre peceras De plástico Y de cristal Y de bolas Y de cajas Y de peceras Rectangulares Cuadradas Cubos bajos Cubos altos Etcétera Y ya Ya os he dicho Mi opinión Espero que os sirva Que os guste Recuerden que si les gusta Boten like Que como os lo repito Yo me lo ocurro siempre Estoy aquí limpiando todo Y espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao